Señoras y señores Bueno si nos voy a invitar a bailar Bueno si los bonitos No los caballeros Ya está carito Palomino, música arriba Ay, 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 ey Un poquito más la música de Amorado, hoy me dicen Me dejaste a comprar a tu alma La invitosa que deje de creer Mañana me daré, te buscaré Llorando tus errores de vida Llorando de este amor Recarar de quererme Sin tan feliz Olvidarme Sígueme 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 Sigue tu camino, sigue tu camino, vamos a irme a buscar Sigue tu camino, sigue tu camino y deja de vivir Sigue tu camino, sigue tu camino, sigue tu camino, sigue tu camino Sigue tu camino, sigue tu camino, sigue tu camino Sigue tu camino, sigue tu camino y deja de vivir Y todos los chicos bonitos que están por acá, señores, señores, estamos cantando en el ambiente Hoy tenemos que irme a los mejores éxitos de Candino Bolivino Muñeca, ¿por qué me quedo aquí? Muñeca, ¿por qué me quedo aquí? Muñeca, ¿por qué me quedo aquí? Esquiva, 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 esquiva Muñeca, ¿por qué me quedo aquí? Muñeca, ¿por qué me quedo aquí? Muñeca, pues mi hija muñeca Muñeca, ¿por qué es que te portas a ti? Muñeca, ¿por qué no te esquivas, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas a ti? Esquíbanse, 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 esquíbanse Ayer, me dijiste que mañana Mañana, estamos esperando Y tú, en la mañana, y yo, en el verano No sé por qué, se portas a ti esquivas ¿Por qué, por qué? Se portas a ti esquivas No sé por qué, se portas a ti esquivas ¿Por qué, por qué? Se portas a ti esquivas Esquíbanse, esquíbanse, esquíbanse Para robar flogarnos Sus hijos, yo soy yo Robles, Juan Rodríguez Y también, Jaime, Guillermo Y el sol No sé por qué, se portas a ti esquivas No sé por qué, se portas a ti esquivas No sé por qué, se portas a ti esquivas ¿Por qué, por qué? Se portas a ti esquivas Esquíbanse, esquíbanse, esquíbanse Esquíbanse, esquíbanse Que ves su celular Así que me lo ve, por ti ¿Aye, ay? Como siempre digo yo ¡Gracias!